Música Familiares de víctimas de Cromañón clamaron por justicia al cumplirse 10 años de la tragedia del local de Once con diversos actos en Plaza de Mayo y de Once Los actos comenzaron en el llamado Santuario ubicado frente a donde se erigió el boliche República de Cromañón en la zona porteña de Once Luego se realizó en Plaza de Mayo un festival de bandas, murgas y talleres alusivos como recordación de las 194 víctimas que murieron intoxicadas por el humo venenoso generado tras el lanzamiento de bengalas en pleno recital que daba el grupo Callejeros Asimismo, unas mil personas colmaron la Catedral Metropolitana para escuchar la homilía que dio Jorge Lozano y quien era Obispo Auxiliar de Buenos Aires al momento de la tragedia secundado al Obispo Jorge Bergoglio hoy el Papa Francisco Música Los actos terminaron con todos los familiares y amigos en el Santuario de Once en el que leyeron un documento al grito de presente nombraron a las 194 víctimas tal como sucedió durante estos 10 años desde que ocurrió la tragedia en el que leyeron aplausos 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 aplausos